No, me debo la androginia, yo no, te debo el deseo, yo pensé, no hallarme nunca, nombrar con palabras de este mundo esta incomodidad de saberme descolocada, siendo chico, siendo chica, no logro encajarme, reclamar el derecho humano a la paz mental, detener, volver, nuestra existencia, un debate que te haces, a vos, a vos, te encanta, te encanta maquillarte. No, te debo la androginia, yo no, no, te debo el deseo, yo pensé, no hallarte nunca, No ser nada y serlo todo, puede venir constante, preguntarme los pronombres, tanto no puede costarte, Me permito decidir por mí, separar autoestima de validación, que yo existo si me nombro, yo conozco mis motos. Veo mujeres en las calles y me siento de otra especie, veo hombres en las fotos y me siento de otra especie, veo hombres en los bares y me siento de otra especie, veo mujeres en los medios y me siento de otra especie. No, te debo la androginia, yo no, 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 te debo el deseo, yo pienso en gritarlo todo el tiempo, Pienso llorar lo necesario y aceptar el miedo que siento Pienso abrazar cada intento No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!